Es la mañana de Federico, Es Radio. Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día, pues como estos días atrás, de un verano bastante agradable, es lo más agradable que tenemos, luego ya empezarán los problemas, pero el tiempo está bien, los chubascos muy veraniegos y las temperaturas pues se pueden sobrellevar con facilidad. Ahora tenemos 13, 17 grados en Madrid, pero no pasaremos de 32, la máxima en Murcia, que año lleva, pero 36 grados y la mínima en Ávila y en la Gélida Lugo, que vuelve, 11 grados. Bien, vamos con Rosana Aleviada y Rubén Fernández a contarles bastantes cosas, porque la verdad es que están pasando muchas cosas y al mismo tiempo, pues con la cosa futbolera, todo el mundo, en fin, parece que no haya pasado otra cosa. Ayer asistimos a una cosa fundamental que yo he echado en falta, que, porque sobre esto de la renovación del Partido Popular, yo he escrito, este, ayer en Libertad Digital, lo pueden leer hoy, se puede no fiar, estos jóvenes del PP pueden cambiar el partido o no. Ahora bien, la auténtica renovación, la renovación de verdad, es fundamental, siempre ha sido fundamental, desde que tengo memoria en la cosa política, siempre ha habido un factor fundamental en la renovación, que es el del joven Arenas. O sea, en España todo nace, crece, apenas se reproduce y aunque tarde muere, excepto el joven Arenas. El joven Arenas es lo más parecido a la eternidad que tenemos, con esta especie de obispos satánicos que padecemos, pues probablemente sea lo más cercano a la eternidad que conozcamos. Y el sector renovador del Partido Popular, la sabia nueva que necesita este gobierno, ya se ha puesto de largo apoyando a la candidata de Mariano Rajoy Bray, el hombre que se alargó dejándonos este gobierno terrorífico y dejando el partido, pues con una bonita guerra civil. Bien, 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 en su estilo inimitable, con su trotecillo cochinero, a ganar dinero en Santa Pole que ordena a todos. Este es Mariano, fiel a sí mismo hasta el final, pero el partido debe sobrevivir y ahí es donde está el joven Arenas. La tripleta renovadora conforman el joven Arenas, el casi guayabo Arriola y la chica, un poquito alocada a veces, pero en fin, con esa gracia de la juventud, Celia Villalobos, pues garantizan esa renovación generacional, ideológica, también el orden de los principios, de los valores, porque vamos a ver qué valores no tendrán los Arriola Villalobos con todo lo que han trincado en todos estos años. No me refiero a lo que hayan ganado, lo que haya ganado Villalobos en sus cargos. No, 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 lo que ha trincado Arriola, con todos los presidentes del Partido Popular en el gobierno y en la oposición, yo no sé. O sea, Roures tiene mucho dinero, pero si Arriola se lo gastara, una fortuna, debe ser el equivalente al Producto Interior Bruto de Burkina Faso, o incluso más, o media Nigeria. Sí, sí, ya sé que son muchos habitantes, pero, no, no, mucho dinero. Arriola consiguió una cosa absolutamente extraordinaria, que muestra cómo al final, en la última época de Aznar, todo el mundo había perdido la cabeza, aparte de la boda. Arriola fue, a la vez, el que negoció con Arriola, en nombre de la Moncloa y de Telefónica, cuánto se llevaba Villalonga, el amigo de Aznar, el compañero de Pupite, que luego enemigos y tal, cuando saqueó Telefónica. De manera que Arriola, consejero de Telefónica o ayuda de cámara del simpático Villalonga, llamaba a Arriola, consejero del presidente del gobierno, José María Aznar, y le planteaba. Vamos a ver, vamos a ver, vosotros qué tenéis conmigo, y contestaba Arriola. Hombre, que vamos a tener contigo, que eres un escándalo, quieres entregarle Telefónica a Puyol, te has ido a Barcelona, esto de Endemol, por no sé cuántos cientos de miles de millones, bueno, es que esto, que es un escándalo, hombre, que no puede ser, te tienes que ir, van a meter en la cárcel hasta los teléfonos. Bueno, 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 yo estoy acometiendo una gran modernización, sí, sí, sobre todo la de tu bolsillo, pero qué me dices, Arriola, lo que te digo, Arriola. No, ve, Arriola, o sea, vamos a ver, Arriola, nos conocemos desde siempre. Me lo vas a contar a mí, Arriola, contestaba el otro. Y así, él negoció consigo mismo, previo pago de sendos e importes, pues, la salida del compañero de pupitre de don José María Aznar López. Esta es Arriola. Lo conocí una tarde en la calle Narcisos con Luis Herrero. La tarde era calurosa, había perdido las elecciones del 93, José María Aznar, después de haber ganado el primer debate a Felipe González, porque en el segundo, Arriola le dijo, quieto, presidente, esto está ganado, esto está ganado, está ganado, está ganado. O sea, era como la selección española, no vamos a jugar al fútbol, porque si jugamos al fútbol, lo mismo nos meten a algún gol. Claro, estarás pensando, ¿y si marcamos nosotros? No, 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 equivocado, equivocado, wrong, wrong, no, no, que no nos metan, esto está ganado. No, no, no hay que jugar, así que Aznar no jugó, y como no jugó en el segundo debate, le dio Felipe hasta en el carnet de identidad, así que perdió. Y entonces nos convoca a la calle Narcisos, el camarada Arriola, gente que viene del PC, por eso sabe de política, si no serían registradores de algo. Y entonces durante tres horas yo asistí a un ejercicio, que desde una vez en Melilla, siendo yo chaval, que un tío me vendió dos veces la misma cartera, hasta que me di cuenta que había comprado la misma cartera, yo no había visto cosa igual. O sea, esos que andan por la playa con dos estatuillas de ébano, que tú ves que están recién teñidas, auténticas, auténticas antigüedades absolutamente nuevas, de ébano, y unas alfombras, tú vas por Marbella y tú ves unos señores, África Central, su sahariano puro, con sus alfombras y sus cosas, y algunos requilorios de colorines, por si, más gafas y esas cosas, pues desde... Pero esa es una gente más discreta que Arriola, y desde luego infinitamente más barata. Pero yo no he visto un vendealfombras con menos categoría intelectual en mi vida. Ahora bien, tiene el don de caerle bien al jefe, solo comparable al del joven Arenas. El joven Arenas es en lo político lo que Arriola, lo ideológico y financiero. Es decir, son dos nulidades prácticamente eternas. Están los toros de Guisando, que dan cuatro, tres y medio, porque uno está terciado, ya muy afeitado, el pobre... Que eran berracos, en realidad, no eran toros, pero toros queda mejor. Y luego están, pues eso, de esa misma época, pues Ana Blanco, Arriola y el joven Arenas. Y yo cuando veo al joven Arenas, que está en mejor estado que Soraya, es mucho más joven que Soraya, ya sé que tiene mucha más edad, más edad que todos nosotros, o sea, probablemente, no sé, es un sobrino de San Pedro, que lo echó San Pedro del Paraíso porque se había llevado la llave o algo así. Bien, yo me quedé atónito, porque es que además, ¿cómo mandaba el tío? O sea, es que hay que ver al joven Arenas. Ustedes ven, y hay una serie de gorditos, unos adelgazados y otros no, en general, todos de buen año. El modelo pionono, pionono sevillano, bien, regordío, que se dicen los toros. Y el joven Arenas, aunque regordío, ha adquirido ya esa pátina, que ya no sabes si es un gordo que adelgaza, un delgado que engorda, o alguien que se mantiene en su peso redondito. Pero mandando, el único que se atrevía a llevar un móvil. Hay un momento en que Soraya se levanta y se examina ante el joven Arenas. Y allí, en una tarimita que le han puesto, porque ya tenemos que crecer, los pequeños tenemos que crecer, y si no han puesto nos pongan algo, pues allí Soraya, se examina y el joven Arenas la miraba displicente. Vamos a ver, vamos a ver, esto va a regular. Y el joven Arenas, en un momento, hace un gesto así, y Soraya se viene arriba. O sea, ya cuando el joven Arenas te dice, yo lo he visto, o sea, salía Aznar de saludar a alguien, le había dicho, hola, buenos días. Cumbre, presidente, ha estado cumbre. Este cumbre, presidente, esto lo puede decir cualquiera, pero como el joven Arenas, no lo dice nadie. Como los consejos de Arreola, esto está ganado. Esto está ganado. Y como esto está ganado, y ha estado cumbre, presidente, pues, a casa que nos elimina a Rusia. Y yo propongo hoy que el joven Arenas, siempre sacrificándose por España, que ha perdido siempre todas las elecciones, desde que empezó en política, pues, y sin embargo sigue ahí, todos han ganado y han perdido, pero todos se han ido jubilando, excepto el joven Arenas, que está ahí ahora encabezando la renovación del Partido Popular. Bien, tiene que sacrificarse por la selección nacional de fútbol, que espero que ya no le llamen la roja, más que nada porque el color ha quedado como un marrón desteñido, marrón clarito, así, mal. Yo creo que Arenas es el hombre adecuado para no hacer nada, que al fin y al cabo es lo que hacemos en el fútbol, no hacer nada. No vayas a atacar, no sea que te metan un gol, no tires a puerta, porque se puede fallar, y tú quieto en el sitio y a esperar el fallo del contrario. Y dice, oye, pues si Arenas leído bien, en el fútbol hay un pequeño problema, que es que los otros también juegan, aunque no sepan jugar ni a la taba, y a veces ganan. Pero con este ímpetu renovador, el PP tiene asegurado el futuro del pasado. En el joven Arenas volvemos a los tiempos de la juventud de UCD, cuando también perdió las primeras elecciones. Así que nada, mucho ánimo, ni casado ni nada, donde esté el joven Arenas, que se quiten los vegestorios, los requilorios, vamos, o sea, aquí llegan los principios y con la riola llega la caja. Eso que no nos falla nunca. Adelante. Los nervios se apoderan del Partido Popular en la recta final para la elección del nuevo presidente del partido. Este fin de semana, Javier Arenas ha reaparecido en un acto de Soraya Sán de Santa María, que además habría conseguido el apoyo de los tres líderes provinciales valencianos. Pablo Casado cuenta entre sus apoyos con Esperanza Oña, el alcalde de Jaén y Andrea Levy. Este fin de semana visitó las instalaciones de la Policía Nacional en Barcelona, donde reivindicó su trabajo y su presencia en Cataluña. Cospedal, por su parte, trataba de apuntarse el tanto feijo tras visitar Galicia el fin de semana. Cuenta Libertad Digital que los líderes provinciales están llamando a los cargos para mostrarles cuáles son sus preferencias. La razón, por su parte, asegura que los varones están moviendo hilos para que Mariano Rajoy se pronuncie. Estos son los mensajes que lanzaban los candidatos este fin de semana. Si yo soy presidente del Partido Popular, no va a haber ninguna contemplación ni ningún diálogo con quien quiere romper la legalidad, que aquí no cabe ningún tipo de simpatías a aquellos que están fracturando España y que nuestro principio de mantener la unidad, la libertad y la igualdad entre españoles es inquebrantable. Este partido esté más unido, más fuerte, todos juntos, sin preguntar a quién ha votado cada cual, sino que estamos dispuestos a hacer para que este partido sea el gran partido que es y el partido que sabe gobernar cuando le tocan las tareas de gobierno. Este momento que vive España nos tiene que hacer reflexionar para que el momento que está viviendo el Partido Popular sea un momento en el que salgamos más fortalecidos que nunca. El único voto útil es el que pueda cambiar el Partido Popular para cambiar España, porque si no nos encontraremos que el XIX Congreso del Partido Popular puede llegar a ser el último. ¿Cuál es el proyecto para cambiar el Partido Popular? Que se trata de recuperar los afiliados, recuperar nuestros principios para poder hacer una política moderna, esos principios liberales, conservadores y humanismo cristiano. Es un contrasentido y aquí estamos celebrando una especie de matrimonio hindú en que conoces a la novia o al novio el mismo día de la boda. No, no, este es un matrimonio extraño en el que las dos viudas entierran a sus maridos y los queman vivos, queman vivos a los afiliados. Margallo se nota que está mayor, creo que tiene tres apoyos en Alicante, da un mitin mañana, ya lo anuncio, que no se diga. Dice, Margallo con los afiliados, he visto el cartel, el cartel es lamentable, hubiera sido viejo ya en tiempos de UCD. UCD por lo menos tenía cierta alegría en el donut, que era mitad verde mitad naranja, era horroroso la verdad. Pero bueno, también era horroroso naranjito y también nos echaron del mundial a la primera, o sea que lo he hecho como ahora. No jugamos tan poco como ahora porque nunca España ha jugado menos que ahora. Pero ustedes han oído a esta gente más fuerte que nunca. Pero vamos a ver, María Dolores, te canto un bolero. No erais 800.000. No erais 800.000. ¿Dónde están los 800.000? Es que es mentira. Pero ¿qué principios? El primero es dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. El primero es la tabla de sumar dónde están los afiliados. No digo los votos, que he perdido la mitad. No, ¿dónde están los afiliados? Todo es mentira. Ha sido mentira desde hace años. Y estos han consolidado la trola. El registrador de la propiedad lo registró, quemó los papeles y anda por ahí ahora con su trotecillo cochinero por la mañana a llevárselo. Tiene el sueldo de expresidente, no tenía por qué irse a tal. Pues el tío tranquilamente en un hotel así, no limpio. Oye, y viendo en televisión, por fin lo que le gusta, que es el ciclismo. ¿Cómo sudan? ¿Cómo sudan? Dice Mariano. Pero Soraya, dice, sin preguntar a nadie quién ha votado, pero si tienes delante al joven Arenas. Hombre, si tienes a Montoro, a Báñez, a Méndez de Humo, si tienes lo más florido, lo más granado, lo más renovador, juvenil y desenfadado, alegre y faldicorto que ha habido nunca en la derecha española. No ha estado el general San Roldán, que ya obedece a otra ministra. En fin, mientras tanto, por supuesto, este gobierno claramente, nítidamente, fervorosamente antiespañol, pues sigue montando un numerito detrás del otro. Recuerdan que a final de la semana pasada, Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno, de hecho, pues después de visitar a lo que llama preso político, es decir, a un golpista, un Jordi golpista en la cárcel, en calidad de ministro plenipotenciario y visitador de prisiones del compañero Sánchez, pues nombró, anunció la designación, por su augusta persona, de un pelanas de Diario.es. O sea, no llegaba ni al director, el preescolar, el que instruye casos de máster que no fue ni para hacer periodismo, que no es la carrera más difícil que existe, creo. No lo sé, yo no he hecho nunca periodismo, ni he visto que a nadie le haga falta periodismo para hacer periodismo, siempre que sepa leer, escribir, sepa algo de historia, sepa hablar, en fin, se sepa manejar con el lenguaje, cosa que estos tíos no tienen, y tenga un poco de simpatía o de antipatía que sea alguien, en el micrófono, escribiendo, en la tele o donde sea. Es exactamente lo contrario que en la cheta escolar, pues él lo tiene sentando cátedra y poniendo a su segundo, porque la otra era la baronesa parda, esta la parda, pardo de vera o como se llame, baronesa, porque hay que ser, o sea, si eres comunista tienes que ser millonario, si no lo serás, y si no, pues aristócrata, porque es lo propio. O sea, esto de votar al PP y a Ciudadanos, esto es de pobres. O sea, aquí los de verdad, los fetén, los de toda la vida, los ricos de siempre, son rojos, que es la manera de seguir siendo mucho más ricos. Cuidado. Pero este propio que puso, el segundo, el que nombró, designó, perdón, el señor vicepresidente político del gobierno, Pablo Iglesias Turrión, pues no se va a comer el turrón. ¿Por qué? Porque dice que no hay consenso. Pero, ¿qué pasa? Que lo habían designado por consenso. Pero es todo tan ridículo. Es como si alguien que está en la EGB dice, renuncio al premio Nobel de Literatura. Este año, yo creo que no hay acuerdo, no hay acuerdo, en Suecia y Noroga ha habido muchos escándalos, renuncio y dice, vamos a ver, tendrás que acabar de aprender a escribir. No, 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 yo renuncio. Yo renuncio porque, claro, luego no quiero ser un factor de división, sino de unión. Y aquí es cuando le dice el joven Arena, cumbre, ha estado cumbre. Pues esto mismo es lo que ha pasado. Andrés Gil ha renunciado a presidir Radio Televisión Española. En una nota en su periódico, el diario .es, el periodista ha comunicado su decisión que vincula a una falta de consensos amplios. La renuncia de Gil se produce tras un fin de semana repleto de críticas a la decisión del Ejecutivo y de Podemos, con multitud de reacciones en contra, empezando por la de los propios trabajadores del ente. El gobierno tiene de plazo hasta este mediodía para presentar otro candidato. Escuchamos a los portavoces socialistas y de Ciudadanos, Adriana Alastra y José Manuel Villegas. Quien finalmente esté al frente de Radio Televisión Española, quien finalmente sea el presidente o presidenta de Radio Televisión Española, cuente con el apoyo mayoritario de la Cámara, pero también y fundamentalmente de los trabajadores de la corporación. Intentar poner a alguien controlado por él, o en este caso parece más bien que por él, controlado por Pablo Villegas, que parece que en ese reparto del botín de España le tocaba la porción, le tocaba el trocito de Televisión Española. Bueno, pero no hay problema, porque vosotros ya os las habéis arreglado para que Telemadrid, que era el último reducto, vosotros, el compañero ahogado con la compañera Cifuentes, ya os las arreglasteis para dejarla en manos de Spiblack, que es que sois más listos, sois tan listos. Yo no sé qué habríamos hecho sin gente tan lista llegando o tal. Por cierto, Alastra, creo que sí se confirma que acabó el bachillerato. O sea, ha llegado la ilustración, por fin, la modernidad. Es decir, que haya consenso entre los trabajadores, pero sí hay más trabajadores en Televisión Española que en las televisiones privadas. Solamente TV3 tiene más plantilla y todavía mejor pagada. Pero si en Televisión Española hay gente buena, bueno, hay tanta gente que claro que hay gente buena, mala y regular, pero querían echar al Sánchez porque era orgulloso del PP y traen a uno para que odia a España, al rey, a la bandera y tal. Lo único que le gusta es el tiquitaca. Dice que no hay consenso. ¿Qué pasa? ¿Que había antes? Bueno, lo único indudable, pero indudable, es que el PSOE en Valencia ha robado tanto o más que el Partido Popular y además por el mismo mecanismo. ¿Cómo será de gordo que hasta la agencia tributaria, que siempre ataca al débil y ante el fuerte, digamos que rebla, que decimos en Aragón, es decir, que temblequea un poquito, rebla, bueno, pues es tan gordo que no ha tenido más remedio que certificar. Efectivamente, ahí se robaba. La agencia tributaria confirma la financiación ilegal del PSPV. Varios de los gastos realizados durante la campaña del 2017 fueron abonados por empresas privadas que pagaron directamente a los responsables de publicidad del PSOE, Crespo Gomar. Según los testimonios de sus trabajadores, estos realizaban facturas falsas a empresas financiadoras del Partido Socialista Valenciano, entre las que se encontraban Metro Bacesa o Burger King. Por otro lado, el mundo ha tenido acceso al informe de anticorrupción, el que ha enviado al juzgado número uno de Esteponas. Según estos informes, entre los años 2003 y 2007, el alcalde socialista Antonio Barrientos y su socio del PES, Ignacio Crespo de Luna, tejieron una red de corrupción urbanística con objeto de financiar sus gastos electorales, así como el elevado nivel de vida de los dirigentes. Esto ante todo. Bueno, y por último, los mexicanos, que a veces se gustan mucho a sí mismos, no llegan a lo de Argentina, pero casi, hace años, muchos años, acreditaron una falta de autocrítica notable. Se le han adjudicado distintos presidentes, desde Juárez, Porfirio Díaz, etcétera. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pues podían haber aprendido de Estados Unidos a tener una justicia independiente, a no robar y a no tener siempre el mismo partido en las elecciones. Por cierto, la izquierda ha mandado en México siempre. El Partido Revolucionario Institucional siempre fue un partido de izquierda. Y en la política internacional, de extrema izquierda, dominado por la masonería, siempre. De hecho, la primera vez que un católico estuvo a punto de ser presidente del gobierno, le pegaron dos tiros, se llamaba Colosio, estuvo a punto de ser presidente de México, iba a ganar, así que lo mataron en un mitin de fin de campaña. Siempre. Estuvo la masonería de izquierda y de extrema izquierda, siempre aliada con los comunistas. Los sindicatos siempre de extrema izquierda, gángsters, que es habitual. Y tras un paréntesis de dos inútiles del PAN, dos sexenios lamentables, y la vuelta del PRI, que con lo malo que es el PRI, es menos malo que lo que viene, que es una excisión de extrema izquierda del PRI, ¿cómo será el que viene que toda la vida le han llamado López Cobrador? Bueno, pues ha ganado las elecciones porque, este como Pablo Iglesias, promete la luna y una parcela en Júpiter. Andrés Manuel López Obrador será presidente de México durante los próximos seis años. Aunque el recuento de votos continúa, todos sus rivales reconocen su victoria y él mismo la celebra. El líder izquierdista Antisistema ya ha recibido las felicitaciones vía Twitter de Donald Trump y Nicolás Maduro. Durante esta campaña electoral han sido asesinatos 140 políticos. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Ayudar a construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y la felicidad de todos los mexicanos. Muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! Vamos a ver los que viven. Él no vivirá mal, eso se lo aseguro, López Cobrador. La dicha, cuando alguien dice que va a asegurar la dicha, estamos perdidos. Si se puede y ahora sí se pudo. Le suena, ¿no? Pues, pues eso. Bueno, hay que subirse al tren de la noticia. De Renfe, sí. De Renfe. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bien, como el gobierno del extraordinario, magnífico, formidable, sea digno de dirigir junto al joven Arenas los escombros de la selección de fútbol, no le llamo nacional, lo de fútbol tampoco es verdad. Bueno, esos tíos, pues como esos no hicieron nada, excepto pactar con el PNV su continuidad a cambio de salir zumbando de Cataluña, renunciando al 155, no recurriendo el voto de dos forajidos y por lo tanto habilitando la elección del Catanazi-Torra, bueno, pues como el gobierno se negó a defender a la nación y al Estado frente al golpe, pues el golpe sigue adelante. ¿Y en frente del golpe qué hay? Pues bueno, pues nada. En frente del golpe hay... La nación está cada día más enfadada. Ve el Spetec y eso que se llama Tarradellas y hace así. En Cataluña han dejado de contar las empresas que se van. Dentro de poco no habrá más que empresas subvencionadas. ¿Pero por quién? Por el gobierno de Madrid. Han llegado a la perfección. O sea, la independencia subvencionada por los mismos de los que se quejan. O sea, es una cosa extraordinaria. Pero recordemos, ha sido el Partido Popular el que se ha negado a defender la ley. Ha sido el Partido Popular el que ha puesto al Catanazi-Torra. Ha sido el Partido Popular y que no le echen la culpa a otro que tenía la mayoría absoluta en el Senado y si lo hace lo hubiera hecho, el que no ha querido ni cerrar TV3. Y además el que ha atacado al juez Llarena, el que quiso poner en libertad al consejero de Interior, Forn, a través de un fiscal de estos que duran menos que un candidato de Iglesias al Pirulí. Un fiscal general intentó soltar a Forn, el de Interior, el de los mozos, el que distinguía entre muertos catalanes y españoles, cuando la masacre de las Ramblas, que por cierto, tampoco investigó Soraya en el CNI. Tampoco. ¿Cuántos estaban a sueldo o cobraban también del CNI, de los mozos de escuadra? No lo sabemos, se han negado a investigar. Y se ha ido Mariano y ahí está Soraya vendiendo paracetamol, luego la podemos escuchar. Es que tiene un ángel, yo es que me he tuencho con ella, bueno, y es que veo a Soraya y digo, a ver, a ver, ¿qué se le habrá ocurrido? ¿Quieren escuchar a Soraya? Miren, 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 o sea, ni los morancos, ni José Mota, ni nada. O sea, gracia, gracia, lo que se dice, gracia, que te troncha Soraya. Camino de Almería, vamos a la farmacia, porque Antonio tiene jaqueca, pero para dolor de cabeza, el que le vamos a dar a Pedro Sánchez, no va a haber paracetamol en el mundo. ¿Eh? Qué gracia tiene. Bueno, pues mientras, el juez Llarena ahí, aguantándome. La Fiscalía del Tribunal Supremo podría pedir al juez Llarena que reactive las órdenes de detención de los exconsejeros catalanes fugados en Bélgica y Suiza. El Ministerio Público podría esperar a que el magistrado les declare en rebeldía cuando dicte el auto de conclusión del sumario o bien a que Alemania se pronuncie sobre la extradición de Carlas Puigdemont. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, reconoció este domingo en el periódico que se ha deteriorado la imagen de España. La imagen de España se ha visto muy deformada por una propaganda negativa que lo ha dañado, esta imagen, y hemos de volverla a poner en su sitio. Bueno, no sé quién lo va a poner, porque los socios de Borrell son la Esquerra Republicana, los golpistas, la Esquerra, los catanazis, pedecatos, mentecatos, y por supuesto el periódico, y el conde de Godó en la vanguardia, que han estado siempre con el golpe y siguen estando con el golpe. Bueno, la Esquerra a lo suyo. El 95% de los militantes de Esquerra avalan la nueva hoja de ruta que abre la puerta a otra declaración de independencia, aunque de momento no lo prevé a corto plazo. El presidente del Parlamento, Rubio Torren, avisa de que Esquerra no se abonará a gestos simbólicos sin más recorrido. Bueno, la baronesa parda tiene una hermana, o sea, la parda Odevera, que es baronesa, tiene una hermana que no es baronesa, dicen que es, bueno, tiene la carrera de ingeniería. O sea, esto en alguien de la izquierda de este gobierno, donde el que no es ágrafo es álalo, pues oye, esto es una cosa notable. Pero ya empiezan, es que, claro, esa pugna entre el diario.es y público.cat, eso es una pugna muy dura, y empiezan a filtrarse cosas. Isabel Pardo de Vera, la hermana de la candidata a presidir Radio Televisión Española, Ana Pardo de Vera, fue denunciada por Adif en 2016 por un sobrecoste injustificado de 11 millones de euros en las obras de la VEA Galicia, según publica hoy OK Diario. Pero Isabel, que por entonces era la gerente de la zona noroeste de Adif, ha sido ascendida por José Luis Ábalos, ministro de Fomento, a presidenta de la empresa pública. Bien, pero ya digo que al menos tiene la carrera. Yo ya veo a alguien con un ministerio de este gobierno desdichado, desdichados nosotros, pero en fin, han llegado por donde han llegado. Que tenga al menos un par de cursos, ya, fíjense que no pido la carrera, un par de cursos, o sea, que hayan superado, no digo con holgura, simplemente superado el bachillerato. Mira que es fácil entrar a una facultad española, más del 90% pasan la selectividad, es decir, que no existe la selectividad. Hombre, si más del 90% lo pasa, y ya vienen semianalfabetos casi desde primaria, pues ya me contarán ustedes. Bueno, pues ni aún así, ni aún así. O sea, con Pepiño habíamos intentado un par de asignaturas. Con la lastra, que es un lastre conceptual, o sea, es que a duras penas terminamos el bachillerato. Si ya cuando naces en España prácticamente tienes un título o dos, la universidad en la esquina. En fin, bien, mientras tanto, naturalmente, los etarras mandan. Mandan en todas partes. Y cuando el vicepresidente político del gobierno, no designado, pero real, anda visitando a los golpistas, pues los terroristas encantados. La Audiencia Nacional juzga a Letarra Cherokee y a dos miembros de la banda por el intento de asesinato de una periodista de Antena 3 en el año 2002. Tras la cesión de Sánchez al acercamiento de presos de ETA Ciudadanos, ha solicitado una comparecencia en el Congreso para que el presidente socialista de Explicaciones, José Manuel Villegas, es el secretario general del partido. Bueno, vamos a escucharlo, sí. Se le ha caído la careta en estas pocas semanas y está demostrando que no actúa como un gobierno, que no ejerce el señor Sánchez como un presidente del gobierno, sino que ejerce como un bucanero que ha saltado el poder y que se está repartiendo el botín, que se está repartiendo España. ¿Qué le pasa a Villegas? Ustedes han visto que hace la paradinha como si en cada momento fuera a tirar un penalti en la frase siguiente y nunca lo acaba de tirar. ¿Por qué? Porque como son tan fatuos, no dan clase. Pues esto se enseña a sacar la voz, a no parar, etcétera. Es cuestión de aprender, de estudiar. No, como son todos sabios, todos lo saben todo, nunca jamás tienen un papelito con tres líneas. Estos llevan dos años, ya tienen las mismas costumbres que los otros. Jamás se preparan nada. Pues están rodeados de agradadores, claro, nunca llegarán al joven Arenas, cumbre, presidente, ha estado cumbre, pero seguro que tiene al menos dos o tres, dice, cumbre Villegas, ha estado cumbre, cumbre. No le van a decir que ha estado vega o ya, no, pero bueno. Ahora, el ridículo, el colmo del ridículo, ya de la humillación. O sea, este fin de semana, la Guardia Civil ha rescatado a cientos de los de víctimas, víctimas y más cosas, de ilegales, que son ilegales, que vienen a España ilegalmente, para trabajar ilegalmente, para competir ilegalmente, y quedarse en Europa ilegalmente. Porque hay maneras legales de entrar, pero no quieren, quieren entrar ilegalmente. Para lo cual pagan una pasta, es la gente, por supuesto, con más dinero, la más joven, la que físicamente está mejor, y la que tiene más dinero en la tribu, en el pueblo, donde sea, que contactan con la mafia. Y la mafia contacta con una ONG. Por cierto, por un problema serio, cada vez mayor, que cualquier día vamos a tener un problema en Europa. Y es que la señora del presidente del gobierno, trabaja, habilitando, buscando fondos para estas ONGs, algunas de las cuales son cómplices de la mafia. Tan cómplices de la mafia, que van a buscar, a los que han pagado a la mafia, pero para pagar en 10 o 15 años, trabajando como esclavos, han pagado a la mafia en su lugar de origen, y van y lo recogen en las costas de Libia, y los depositan en España. Y hay una ONG, que debe tener acciones el Padre Ángel, porque es brazos abiertos, open arms. También la cursilería ha llegado a la caridad. Es que no es caridad, es otra cosa. Y entonces estos han recogido a 60. 600 ha cogido la Guardia Civil. A 60. Pero estos 60 van a ser recibidos, bueno, bueno, bueno. Creo que están trayendo a los castellers, va a haber fuegos de artificio. Pero, ¿qué no va a haber con Ada Colacao? Este miércoles llega a Barcelona el barco open arms, con 60 personas rescatadas el sábado cerca de las costas de Libia. El ayuntamiento de Ada Colau ha pedido al gobierno que permita a los inmigrantes las mismas condiciones que otorgó a los del barco Aquarius en Valencia, lo que incluye un permiso de 45 días de entrada extraordinaria por razones humanitarias. Bueno, pues esto está fatal, pero no nos escuchan. Yo creo, Silvia, que es que la zona coclear, a lo mejor esto es lo que pasaba ayer en la selección. Luego le voy a preguntar a Vicente a pitarte. ¿Algún golpe a la mejor en la zona? No, que no oyen. Directamente. Las indicaciones del entrenador, no creo que fuese eso tampoco. Pero tira, tira, tira. Y como no tiraba nadie, pues entonces la pasaba Piqué. Y entonces Piqué, pues la pasaba Ramos. O sea, oye, que no nos quitaban el balón, ¿eh? Ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, de central a central. Y los tíos, oye, que no se atrevían a entrarnos, ¿eh? Pero que bien caminaban al final del partido, porque corren nada. Hombre, alguno lloró, lloró, pero vamos. Faltaba aquí la zona cloclear, que eso lo tienen obturado. Los gritos de los aficionados españoles que estaban en la grada no llegaban. Hierro tampoco parecía gritar. Tampoco. A lo mejor que también está sordo. Puede ser. Bueno, les vamos a dar una solución para cuando regresen a España y es que se pasen por un centro GAES, que les van a hacer una revisión auditiva. Completamente gratuita. Y hasta el teléfono para pedir citas gratuitas. Federico, no podemos pedir más. 983-5707. Apunten. 983-5707. Si yo supiera el lenguaje de signos, se lo estaría haciendo ahora también en los números, que ya es lo que me falta. Pero se puede aprender, ¿eh? Es cuestión de ponerse nada más. Sí, señor. Bueno, vamos a la prensa económica con la casa. Es la mañana. Sí. Bueno, y ahora cuéntanos en la prensa económica qué es lo que más te llama la atención. ¿Que Torra, en vez de ir a la cárcel, quiere sacarnos la pasta? Pues sí, está haciendo el nuevo gobierno de Cataluña. Ya números, quiere que Pedro Sánchez le otorgue ni más ni menos que 10 millones. Anda, bueno, eso no es nada, hombre. Eso para eso no se han subido los impuestos. Sí, sí, llevan 10 años reclamándoselo a los anteriores gobiernos. Y bueno, pues ahora, entre infraestructuras, el fondo de liquidez, la ley de dependencia, Torra quiere negociar cuanto antes con Sánchez y son 10.000 millones. Bueno, negociar no, ordenar. Ordenar al compañero Sánchez que habilite. Pero mira, en Expansión dice de dónde van a salir esos fondos. Es que cuadra las cuentas, Federico, curiosamente. Expansión titula que las empresas se juegan 10.000 millones también redondos con el pacto fiscal del PSOE. Pedro Sánchez está pensando en, bueno, eliminar la esencia de las plusvalías en la venta de acciones empresariales. Las empresas están muy preocupadas, todas las empresas españolas. Hombre, claro. Es que dice, vamos a ver, entonces, ¿para qué ganamos dinero? Si ganamos, se lo lleva Hacienda. Y en este caso se lo puede llevar Cataluña. O sea que... No, no, claro. Si la Hacienda nos ha robado, pero ha hecho Montoro y Montero continúa. Nos quita nuestro dinero para dárselo al golpismo catalán. Pues, chica, no sé si vale la pena. En fin. Bueno, querrás saber qué sucedió, qué pasó ayer. Es que ya no sé qué pensar, Federico. Mira, hoy viene nuestro compañero en Croacia, que es Vicente Azpitarte, viene además con la bandera croata, la titular. Ahí llevaban una cabecita bonita, la verdad. Es que este ajedrezado medieval que llevan los croatas, en oscuro queda más fino. Sí, de estrategia. Es muy bonito. Y es casi, casi, por un momento parecía en España, pero con ese brío, poco criminal, el que ha pasado varias guerras, que lo tenían ahí. Menos mal que... Bueno, a ver lo que cuenta Vicente. Mi propia peluquería. Mi panadería. Nuestra tienda. Mi vivero. Mi futuro. En CaixaBank, a través de Microbank, hemos concedido más de 700.000 microcréditos que han permitido poner en marcha miles de pequeños proyectos. Y eso nos hace diferentes. CaixaBank. Banca socialmente responsable. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Don Vicente Azpitarte. ¿Cómo se dice Vicente en croata? Vicente. Tengo que... No, no, Vicente. Lo tengo escrito en la edición croata del libro, pero no... Se pronuncia Vicente. No recuerdo, era un poco raro. Sí, sí. Y además sonaba como femenino también en algunos momentos. Estas declaraciones raras. Estas declaraciones raras. ¿Qué hacen en estos sitios? Bueno, vamos a ver. Bueno, ayer España fuera del Mundial. Sí. Ya estaba, ¿eh? Era previsible. Sí. Era previsible viendo que solamente hemos sido capaces de ganar y de rebote. O sea, esto suena a cachondeo, pero si nos dicen que solo vamos a ser capaces de ganar y de rebote, a Irán en un Mundial en el que hemos empatado también con Portugal, con Marruecos y con Rusia, evidentemente pocas opciones teníamos. Eso sí, ayer el 80% de posesión para España. Muy bien. Muy aplaudido además por el grupo teórico de Telecinco que ha acompañado a España hasta la fosa. Es más, la ha empujado. La ha empujado. Muy bien, muy bien. 1.200 pases. Muy bien. Muy bien. Muchos de ellos pases de seguridad. Ante todo seguridad. Ese momento extraordinario en que cogía Busquets en el centro del campo y se la pasaba a Piqué. Y dime una cosa, ¿quién se la daba a Coque? ¿Quién se la daba? Ramos. A Ramos. Muy bien. Y Ramos a Piqué y de Piqué a Ramos y de Ramos a Piqué y de despliegue de medio. Del coro al caño, del caño al coro, de Piqué a Ramos, de Ramos a Piqué y a la casa. Sí, sí, a la casa. Bueno, ayer de hecho es que España iba ganando con gol en propia puerta de Rusia. Sí. O sea que tampoco fuimos capaces ni siquiera de marcar. Bueno, pero al menos ahí Ramos le dio una patada al ruso para que lo metiera. O sea que... Pero bueno, para arreglarlo siempre estaban las manos de Piqué que al filo del descanso cometió el penalti más absurdo de este Mundial. Penalti de tontos. Todos son absurdos pero en este caso más todavía. Este tonto perdido, sí. Y nos fuimos a los penaltis. Bueno, pues al final no pudo ser. España se queda fuera de este Mundial al que no llegó a tiempo directamente y bueno, pues nos hemos quedado fuera. Eso sí, tarde de despedidas, porque Iniesta dijo que se marchaba ya de la selección. Se había ido hace unos años. Y erró como es normal. No, no, no. Abrió la puerta. Dice, ha sido un placer, no sé si eso ha sido un placer, lo dejo así. Pero cuando ven la primera parte es que parecía Don Vagancio, parecía Mariano en el gobierno. O sea, tú ves que Silva no le da una patada a un bote, que es objetor a tirar la puerta, lo conocemos, y que Asensu lo ha puesto en un sitio sin espacio para correr. No, no, no. ¡Cámbialos! Bueno, no, señor, no cambió nada. No, no, no. Nada, estábamos muertos en el descanso. No, cambiar nunca. Pero un 80% de posesión. Eso sí, y pase de seguridad. Bueno, y por supuesto la despedida de Gerard Piqué que ya lo anunció hace dos años. ¡Qué disgusto! Me marcharé después del Mundial. ¡Qué disgusto! Todo hacía pasa y todo esto en un fin de semana en el que tampoco podemos olvidar ni la eliminación de Cristiano con su selección ni, por supuesto, la de Messi. El gran cataclismo mundial en la era de Messi, en el Mundial de Messi, Argentina se quedó en octavo. Sí, porque al fin y al cabo Cristiano no tenía selección, pero no hacer selección con los jugadores de Argentina tiene delito. Y aún así Mbappé tuvo la capacidad de descuartizar en directo a Leo Messi. ¿Cómo juega el tío? ¿Has visto ese montaje en que aparece Mbappé llevando todas las caídas de Neymar? No lo mete por la escuadra porque no se le ha ocurrido al tío. ¡Qué exuberancia! Oye, ¿quién juega hoy? Bueno, hoy tenemos el gran partido a las cuatro a la tarde, Brasil-México y el Bélgica-Japón que tampoco... Como gane México... Pero Brasil-México, qué mundial, ¿eh? Está divertidísimo. Sí, como gane México, cobrador, les va a cobrar a los brasileños hasta la tele. Oye, pero hemos sido los reyes de la posesión, ¿eh? Eh... ¿80 has dicho? 80 por ciento. Poco me parece. Fíjate, jugó ahora un poco... Hay que ir a más. Poco con el portero. Sí, sí. De Gea no pudo jugar, nos sacó... Oye, una parada en todo el mundial de Gea, ¿eh? Bueno, de siete tiros tampoco podemos pedirlo todo. El joven Arenas no ha ganado ninguna elección y ahí lo tienes. Hoy podemos culminar con España diciendo que han estado cumbre. Cumbre. Han estado cumbre. Cumbre. Es, es, radio. ¡Gracias!